Mi ley, los paraamericanos y la hija de Petro, ya quisiéramos en Bogotá y ni hablar en Cali, encadenar una serie de buenos alcaldes que en continuidad a las políticas sociales y a los proyectos ambiciosos. Columna de Salud Hernández Mora para Semana. Es el mundo que le apasiona la extrema izquierda, predican una cosa y hacen justo lo contrario, y se permiten criticar con dureza a los empresarios. Pero el expresidente de Argentina es el ejemplo pedaciente de un sistema estatista y plectómano pobrido. El mandatario que dejó su país en la quiebra con una inflación que supera el 140% y que le fascina criticar al capitalismo, pasó la noche vieja en uno de los restaurantes más costosos de Madrid con su esposa y su hijo. Cada persona debía pagar mil euros, cuatro millones de pesos por cubierto, si pedía vino y en la foto que difundieron se leían varias copas. Y, como es costumbre, en ese espectro ideológico mintieron sin por alguno para tratar de encubrir el abuso. Su vocera alegó que era el único sitio en la capital española donde servían una cena en tan señalada fecha. Obvio que existen cientos de lugares para comer esa noche, empezando por alguno en su propia ciudad. Buenos Aires, pagando en pesos argentinos y no en la moneda europea. En suma, siendo coherente con sus supuestos ideales. Entretanto, el ganador de las pasadas elecciones al que Gustavo Petro no quiso solicitar, viajaba en clase turista pagando con su dinero para pasar el fin de semana con una amiga. Nuestro jefe de estado, sin embargo, y pese a todo lo que proclama, utilizó el avión presidencial para visitar a su hijo en Barranquilla. Urgió de taparle la boca para que no estapara más alcantarillas de las que dejó abiertas en su entrevista en semana. Es aún prematuro para saber cómo le irá a Miley, un político extravagante que mezcla tics populistas con propuestas realistas y verdades incontestables que, además, carece de suficientes apoyos parlamentarios. Pero costearse sus viajes particulares y reducir los ministerios de 22 a 8, ya es para subirle a un pedestal. Con que no robe como la ladrona de Cristina Kirchner, ya sería ganancia para el país que el peronismo ha triturado. De vuelta a casa 2024, arranca igual que se fue, con una polémica sobre los juegos panamericanos que parece sacar de una mala serie política. Todavía no sabemos si se trató de la habitual ineptitud de un ejecutivo que es un pésimo ejecutor e inecto gestor, o de una venganza más contra los Charles. Podría parecer una hipótesis aventurada, esta última, si Petro no hubiese dado papaya. No hay que olvidar que desde el inicio quiso dejar constancia de que no todos los gobernadores y alcaldes son iguales, que él apoyará más a los que considere uno de su tribu. Tampoco es que los juegos vayan a ser la panacea si no hay un compromiso de todos los partidos por aprovecharlos al máximo. Requiere un compromiso de Estado para fomentar el deporte entre los jóvenes. La razón última para desembolsar una cifra considerable en construir instalaciones deportivas y adecuar las existentes. No dejen de lado el problema que tienen hoy en día los Juegos Olímpicos con la caída de las audiencias televisivas y la falta de interés de la juventud. El canal NBC de Estados Unidos pasó de unos 30 millones de espectadores diarios en 2016 en las Olimpiadas de Rio de Janeiro a unos 16 millones en las últimas de Tokio. El propio Sebastián Coey, gloria británica de la media distancia, lo ha reconocido. Señala que deben buscar nuevas maneras de ganarse la atención de ese segmento de la población. De ahí que en París debutará el breakdance, una aberración para quienes adoramos el olimpismo tradicional, y en Tokio comenzó el skateboarding, pero todos aceptables y supone que conquistan a las nuevas generaciones que le están dando la espalda a los deportes clásicos. Por tanto, aparte de la pelea política por quien tuvo la culpa de no desembolsar los famosos 4 millones de dólares, volver a conseguir su organización solo tendrá sentido si le dan un significado más allá de la lógica promoción de Barranquilla, una ciudad que se ha ganado a pulso y serán filtrona de grandes eventos. Ya quisiéramos, en Bogotá y ni hablar en Cali, encadenar una serie de buenos alcaldes que den continuidad a las políticas sociales y a los proyectos ambiciosos. Quien piense en grande, con mentalidad más empresarial que política y burocrática, que no se vea en la alcaldía como la plataforma ideal para conquistar la casa de Nariño. Seguro que muchos firmarían por tener algo similar a Barranquilla, así tenga falencia. Tampoco nos iría mal un huelgo en materia de seguridad. Terminaremos el año con un aterrador número de masacres y asesinatos por obra de las bandas criminales que capan a sus anchas en buena parte del país. Fue una vergüenza que las PAR-EP se permitieran hacer proselitismo regalando juguetes a los niños de las zonas bajo su control, y que el ICBF, en lugar de elevar su voz de protesta y exigir acciones contundentes al ministro de defensa, corriera a anunciar en tono indignado que presentara una demanda contra Marbelle por un apotito y un mensaje del mal gusto sobre la hija de Petro. Habría que pedirle al presidente, ahora que arranque el año, que no utilice políticamente a su hija. No queda bien, máxime cuando se trata de una menor de edad, y si insiste en usarla, que asuma las consecuencias. Punto.